¿Seguro entraste a este video porque tienes el problema de reporte de robo en tu celular? No te preocupes, te voy a enseñar a solucionarlo en unos sencillos pasos Soy Tony Flores, especialista en tecnología y reparación de celulares Y bueno, suscríbete a este canal porque subo bastante contenido Comentar que te gustaría ver próximamente, darle a like Y pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos Primeramente lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración de nuestro dispositivo Aquí mismo lo que vamos a buscar es el apartado de VPN de nuestro dispositivo Aquí mismo lo que vamos a hacer es darle en agregar VPN En agregar VPN le vamos a poner el nombre donde dice aquí Le vamos a poner el nombre de desbloqueo Desbloqueado, perdón, así lo vamos a poner desbloqueado Aquí mismo lo que vamos a hacer es vamos a poner nuestro APN de nuestro servidor Que en este caso es el de Telcel, Movistar, Intianti Tú tienes que buscar el APN en este caso del chip que vayas a utilizar Y del que esté liberado en este caso el celular Entonces vamos a poner el de internet.itlcel tal como lo estoy digitando en este momento.com Así lo dejamos Lo de encriptación simplemente lo vamos a quitar Y en nombre de usuario lo que vamos a hacer es ponerle web tal como lo estoy escribiendo 2002 Ok Y en la contraseña igual vamos a escribir web exactamente 2002 Lo mismo que el usuario Ok lo escribimos tal cual Ahora aquí simplemente le damos en la flechita Dejamos seleccionado aquí esta opción De la VPN de desbloqueado que acabamos de crear Damos hacia atrás Ahora lo que vamos a hacer Fíjense muy bien Es entrar a tarjetas SIM y redes móviles Aquí vamos a entrar a Telcel Que tenemos actualmente Vamos a activar lo que dice realizar llamadas Lo activamos Este también de usar el volte Lo activamos Ustedes lo tendrán así Aquí mismo lo que vamos a hacer Es en tipo de red preferida Le vamos a dar donde dice 3G Ok Ahora En redes móviles vamos a entrar Vamos a desactivar el automático De este Y le vamos a dar en siguiente La vamos a cancelar Ahora damos hacia atrás Y ahora nos vamos En nombres de puntos de acceso Aquí mismo vamos a darle APN nuevo Nombre Igual Le ponemos desbloqueado Aceptar El APN Le ponemos igual Internet Justo el APN Que vayas a utilizar Que estés utilizando Que en este caso Es el de Telcel Si no tu compañía es otra Movistar Búscala de Movistar Si tu compañía es NT Búscala de NT Ahora Lo que vamos a hacer Es aquí justamente Donde dice MMCS Le vamos a poner 20 Perdón 20 20 Ok Le damos en aceptar Aquí Le ponemos 020 Si tu no tienes nada Le pones 020 Aceptar Ahora si En tipo de APN Le vas a poner PAP Así Tal Aceptar Le damos en guardar Ok Ya tenemos creado aquí Le he desbloqueado Le damos click aquí Le damos hacia atrás Ahora lo que vamos a hacer Es entrar directamente A la Play Store Aquí pues simplemente Digitalizamos Play Store Y aquí ya vamos a encontrar Esta aplicación Ya la tengo descargada Vamos a entrar a ella Una vez aquí Y pues simplemente Lo que vamos a hacer Es darle en Start Aquí mismo Lo que vamos a hacer Darle en Refresh Network Y ahora Lo que vamos a hacer Es darle en I Refresh Le damos en Refresh Y empezar a hacer El trabajo correcto De refrescando Y esto tardará Unos minutos Bueno Ya terminó Ya le damos en Dumb Salimos Y ahora si Entramos otra vez A configuración De nuestro dispositivo Tarjeta SIM Y redes móviles Telcel Entramos a Tipo de red preferida Seleccionamos ahora 4G Le damos en Redes móviles Quitamos el Seleccionar automático Le damos en Siguiente Aceptar Y aceptar Y empezará a buscar Automáticamente La red Que necesitamos Encontró la red Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar la de Telcel 4G Aquí Se empezará a hacer el registro Telcel 4G Simplemente Esperamos a que se haga El registro Correctamente Simplemente Damos hacia atrás Dice registrado en la red Hacia atrás Ahora si Lo que vamos a hacer Es reiniciarlo Y Prácticamente Es todo Pues hasta aquí el video de hoy Espero que realmente Te haya servido Soy Tony Flores No olvides suscribirte Darle al like A este video Comentarlo Y nos vemos en un próximo video Recuerda Ser positivo Te haces sexy Hasta la próxima Chau 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 Chau